A media mañana entrando en el bar celebran con risas al dios del azar se beben el día dorado licor la vida como un resplandor caballos salvajes queriendo escapar las nubes galopan sobre la ciudad y el sol de poniente el retrovisor la vida como un resplandor quisiera bailar contigo mi amor dormir entre un tic y un tac del reloj con tu silueta de diosa irradia calor la cámara busca tu lado mejor perdiste un zapato y tu luz se apagó la vida como un resplandor y tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdiste un zapato y tu luz se apagó la vida como un resplando. Gracias por ver el video.